Que no logra, no logro que me interese mucho. Bueno, pues yo estoy reflejando un tema delicado que está sobre la mesa y nadie quiere tratar. Pero estamos en la radio y hay que tratarlo. Si yo estuviera, por ejemplo, en una gasolinera, pues les hablaría, en una gasolinera les hablaría de otro tema candente que es ¿Por qué se ha perdido el gasolinero que te ponía, que venía con su, que venía con la mariconera de piel aquí? Con la riñonera de piel. Y te decía, te lo lleno, y tú le decías, llénemelo. ¿Eh? Y eso se ha perdido. Y ahora vas allí y vas a coger el surtidor, que lo cojo el otro día. Y oigo una voz de ultratumba. Tiene que pasar por la caja. Digo, por la caja. Mira, 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 mira. Y le dije, por la caja pasarás cuando te mueras, le dije yo. Bueno, esto era él. Mi voz era normal. Era la suya que sonaba así. Dice, caballeros, tienen que... Digo, y llego allí, y llego allí, y llego al mostrador y dice, ¿cuánto le pongo? Digo, no lo sé. Me pone usted histérico. No lo sé. Dice, ¿por qué no lo sabe? Digo, porque a mí me gusta llenar el depósito. ¿Y cuántos litros son? Digo, yo lo sé cuánto. No lo sé. Tú sabes cuántos litros tiene tu depósito. ¿Pero cómo voy a calcular yo cuánto he gastado y cuánto queda? Pues ya está. A mí lo que me gustaba es que venía un señor, y te lo llenaba, y tú, el cinco, pan, como estos. ¿Y cómo movía la pistola? a esa persona y tenía un control que hacía sacaba así daba medio giro y no se derramaba ni una gota ni una gota y claro, volví a meter la cartuchera lo feliz era esa persona y con la otra mano como la cogía, como el cantante coge el micrófono y hacía así y se tirla eso no lo he visto tanto yo bueno, pero también pasaba y ahora es que ha sacado todo el tema y eran las gasolineras resulta que antes tú podías llenar cuando tienes la suerte de poder llenar tú el depósito haces craca y dices voy a poner el pestiño este para que se quede sujeto, lo han anulado lo han anulado aleatoria o sea cuando unilateralmente unilateralmente y tienes tú encima que pagas aguantar allí con la manica todo el rato cuando hacías criqui y se quedaba trincado problemas de ricos no, 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 no no, no no, esto es hay que denunciarlo y yo le dije al tío este digo, ¿por qué han quitado esto? porque la gente lo ponía y rebosaba todo no se acordaban mira, mira, mira el ruido estas son las obras de al lado la vibración mira, escucha callaos todos se ha aprovechado la pausa dramática para una señora y ha hecho una vibración o una vecina con un satisfier muy grande